¡Hola! Bienvenida a la Universidad de Barden. Este es tu silbato oficial antiviolaciones. No lo uses si no te están violando. Hola, ¿quieres unirte a nuestro grupo? Cuando quieras, tío. Oh, no es un tío. Cantamos canciones sin ningún instrumento. Todo sale de nuestras bocas. Ah, lo siento, yo no canto. ¡Ay, abro un poco! ¿Cómo te llamas? Amy la gorda. ¿Te llamas a ti misma Amy la gorda? Así las perras anoréxicas como tú me lo dicen a la cara. ¡Ah! ¿Qué haces? ¡No sabes cantar! Tienes que unirte a las velas. No puedo concentrarme si estás en bolas. No me voy hasta que cantes. Una voz preciosa. Gracias. ¡Madre mía! Los chicos malos del canto acapella son aún peores. Chicas, sois increíblemente malas. Os odio que os den chicas al poder. Es una lista de todas las canciones que hemos cantado. Aquí no hay nada de este siglo. No basta con ser buenas, tenemos que ser diferentes. Nuestra meta es llegar a la final. ¿Cómo pagaremos el viaje? Lavar coches en bikini queda descartado. Pero, obre, yo lavo súper bien en bikini. Nada de perder el tiempo estudiando o con los chicos. Y espero que hagáis aeróbic. Pues yo voy a pasar del aeróbic. ¿Qué haces? Carrera horizontal. ¿Preparadas para la batalla? Oh, Mickey, you're so fine, you're so fine. You blow my money, Mickey. Cambiemos este rollo. ¿Qué coñazo de temas moñas nos habéis preparado? ¡Eh, Amy! ¡Me han disparado! Os vamos a dar un repaso tan bestial que se os van a desinflar las tetas. Tengo la sensación de que deberíamos besarnos. Yo a veces tengo la sensación de que podría meterme crack, pero luego pienso, mejor no. ¡Yay! 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 ¡Ey! ¡Ey!